nuevo vídeo hoy tenéis review de la wilson vela 2.5 esta no está y volvemos a tener sorteo que sabéis estamos ordenando cosas cada día os podéis ir al vídeo anterior que subí y veréis el ganador de la gorra full y los calcetines que sorteamos ayer si no sabéis de qué está hablando estamos sorteando cosas aquí en el canal cada día que subo vídeo que tenéis que hacer para ganar la pala de wilson vela 2.5 bien pues hoy tenéis que veros el vídeo completo y en algún momento de este vídeo veréis como podéis ganarlo hoy es nuevo hoy hay que hacer dos tres cosas una es estar suscrito aquí por supuesto azul creo que hacía muchos años que no me levantaba tan pronto para para practicar no para practicar deporte no en verdad no porque entre carreras pero para ir a entrenar como tal creo que desde mi época de entrenador que no me levanto tan pronto como para ir a entregar algo ayer a las 11 y media de la noche no sé qué hora era me llama y me dice que se puede estar aquí a las 7 de la mañana buenos días estoy aquí joder macho qué guapo ese coche ¿no? yo tampoco que no lo han atado tan pronto también te lo digo yo tampoco tío joder parecimos ricos pero no somos ricos no, no, pero no les ha venido el taxi a casa correcto ¿serio? ¿qué dices? qué recuerdos entrar por esta puerta pero ahora vengo no para trabajar bueno, sí, no es bueno adiós no son club guapos, el mejor club del mundo está muy guapo el mejor club del mundo 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 el Barça has soñado que venía Mbappé tú no sé por qué soñado has soñado que venía Mbappé eso no venía Mbappé ¿sabes lo peor? ¿que lo conocíamos? ¿que lo conocía? bueno, eso no sería raro tampoco pero conocía no sé, no sé no entiendo las fases no sé yo habla de francés que no tengo ni puta idea Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Me ha citado aquí el Fede a las 7.45 de la mañana Porque entrenan los universitarios Aquí en el TELES Barcelona y me ha dicho Vente que te vamos a dar caña A ver, si no tuviera que hacer el vídeo review de esto Yo no me levanto hasta ahora para jugar a padel Vamos a hacer la review De la nueva Vela 2.5 Esta es la 2.0 2.5 Sobre papel que ha mejorado Es que el sweet spot El impacto de la pala es más grande Entonces tiene más Maniobria Es más jugable No se puede a estas horas A ver, fácil Si el sweet spot es muy pequeñito Si tú tocas la bola un poquito fuera del sweet spot La bola no va Si el sweet spot es más grande Como es el caso de esta sobre papel Así que la vamos a probar a ver si es verdad Es más fácil jugar con ella Ah, no te sale No te sale tampoco Maniobra Maniobra Maniobrabilidad 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 No es fácil la palabra Maniobrabilidad Bueno, voy a ponerle un grip Este es el que me ha hecho adelantarme a las 6 y cuarto de la mañana Mira su cara Estoy peor Estoy peor Estoy peor Estoy peor Lleva este profe aquí de TANIS Solo derecha ¡Sos vamos a ver si es! No te sale Abren, 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 un trato Para pues no te sale Interminable Tienes una cárcel be Tienes una cárcel Tienes una cárcel y el ruido de la pala mejor demasiado mucho más manejable que la otra esta versión no tenía ni fe en que mejoraría esa cosa no diría que es una mica mestoba pero también que es más... toquis donde la toquis, la otra si no la tocabas al centro esta ya la entré, esta ha de salir ah, eso sí, esta la venta el spot es más grande, ¿no? si surt más la bola mucho más, tengo el otro allá, es que se nota mucho más punto de 1, sí, punto de 1, sí, punto de 1, sí yo creo que es de ahí ¿Veis cómo sona ya? si la tocas ve, sale huevo si no, perdón, es una maqueta más profesional pero siempre toman la bola perfecta 370, 370, 285, prime carbon, firm, mismo material yo lo que creo es que ahora han cambiado un poco el fuam el fuam, sí, el punto dulce yo la noto bastante me está gustando mucho esta, eh os lo digo toda mi vida odiando los zurdos pero esta norma que se ha sacado de la manga ahora ¿14 flexiones? ¿tanto que no hago 14 flexiones? 30 años tengo 37 no sé cuántas llevo 3 me atima una 7-0 me ha pegado tú me voy a pagarlo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¿Por qué voy con corto? O sea, tío, no puedo perder. Esto en el tenis no lo tenemos, eh. Los tubitos van a agacharnos a recoger. No, 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 esto es una pijada que es inventarlo. Pero bueno, la raqueta en verdad de tenis llega al suelo, en verdad también. Aquí la espalda. Ok, ya en casa para daros mis últimas conclusiones de la nueva pala de Wilson, la Vela 2.5, y os voy a hacer un poquito de una comparativa con la 2.0. Conclusiones comparándoos con la 2.0. No os voy a hacer comparaciones con otras palas, porque ya sabéis que yo soy embajador Wilson y las únicas palas con las que he estado jugando en los últimos tres años han sido Wilson. Si tenéis alguna duda, dejadlo aquí en comentarios. Yo os contesto respecto a otras palas como la Axen, como la Prostaf, como la Blade. Pero os voy a hacer las conclusiones comparándoos con la versión de 2023, que es la 2.0. Por jugabilidad, ya habéis visto el vídeo, ya lo voy comentando mientras juego, y es que el sweet spot, el punto dulce que se llama en las raquetas de tenis, en las palas de pádel, el sweet spot es donde tú impactas la pelota. En raquetas más profesionales, el sweet spot es mucho más pequeño, porque el jugador más profesional, más bueno, tiene más control con la pala, sabe dónde tocarla. Cuanto más grande es el sweet spot, más fácil es jugar con esa pala. Centrándonos en el punto dulce, ya lo habéis visto en el vídeo, mucho más amplio en el 2.5. En la pala de 2.0, en la de 2023, el sweet spot es mucho más pequeño y es una pala difícil de jugar. Estamos hablando de la versión Wilson Vela Pro, no estamos hablando ni de la versión Elite ni de la versión Team, que son palas que tienen menos peso, que son más jugables, que no es para un jugador nivel alto, diremos nivel alto. Estamos hablando de la Vela Pro. Eso es lo más significativo que notaba la pala, al final es una versión mejorada para todos los jugadores de la versión Vela. Como ya sabéis, no han retocado muchas más cosas, han hecho que la Vela Pro sea un poco más jugable para todos los públicos nivel alto. Aquí podéis ver las especificaciones, que son exactamente las mismas de la Vela 2.0 y de la Vela 2.5. 370 gramos en ambos, 265 milímetros, prime carbón y una pala firme. ¿Podéis escuchar el sonido? Prácticamente el mismo. Pero sí que es verdad que jugando, yo la he notado mucho más manejable, la 2.5, cosa que agradezco que la 2.0. 2.0 es una pala que te exige aún más que la 2.5. Diferencias de la de 2023 a la de 2024, por ejemplo, el leash, uy el leash, leash es para los que hacen surf, ¿no? Confundo términos. La cinta de seguridad, ya veis que en la versión de 2024 ya no tenemos el Quick Release, creo que me acabo de inventar el nombre. Que era este sistema que teníamos en algunas palas Wilson porque nos podíamos personalizar. Esta no es la que tengo yo personalizada, pero yo tengo una con mi nombre aquí, Abel Rincón. Ese era uno de los temas principales para hacer estas cintas así y también pues para guardarlas en los raqueteros. Por si sudabas mucho y querías lavar la cinta, pues podías sacar la cinta y simplemente luego ponías tu cinta ya lavada o con tu logo personalizado o lo que quisieras tener. Y este era el sistema de 2023. En 2024 hemos vuelto a la mítica cinta de Velasteguin que ponía esta frase mítica de un Velasteguin nunca se rinde. Otra cosa que podemos apreciar, ya lo veis, tenemos el logo en Wilson en negro, en grande, se ve más logo. No me desagrada el Wilson lateral en versión blanco, la anterior lo teníamos en versión negro y también como podéis ver en la vela de 2024 en la 2.5 tenemos un protector aquí invisible en la parte de arriba. Muy, muy acertado esto por parte de Wilson, ya que como veis aquí los toques, los arañazos, pues con este protector aquí estamos protegiendo un poquito más la pala y nos durará más si le pegamos un golpe por arriba tenemos ese protector. Insisto, no es una pala fácil para jugar, es una pala de nivel alto, una pala que te exige, una pala que por arriba tienes que pegarle duro para que te salga por 3. Pero para mí esta mejora que han hecho de que tenga el 6 de spot más amplio, tener más jugabilidad, un poquito más de control con la pelota, se agradece mucho ya que os digo, la 2.0 pala bastante exigente, un poquito más que 2.5. Pero bueno, esto es cosa de cada uno, cada uno juega de una manera, cada uno le pega a la bola de una manera. Como siempre os digo, probad las cosas antes de comprarlas, así que si podéis probar las palas antes de probarlas. Entonces decidiréis sobre la marcha cuál es la que más os ayuda para jugar a vosotros. Y nada, hasta aquí mi primera review, seguiré jugando con ella para daros más feedback y esta es mi primera review de la Vela 2.5, si tenéis preguntas, comentarios. Ahora viene la bomba, vamos a sortear una Wilson Vela 2.5 dejando un comentario en este vídeo de YouTube, estando suscrito a este canal. Y os tenéis que ir a mi Instagram y también comentad en el post que he hecho con Wilson. Vamos a anunciar un ganador en Instagram y un ganador en YouTube de aquí a una semana, así que tenéis una semana para este sorteo. Este sorteo no es así rápido como los que estamos haciendo aquí en el canal de YouTube últimamente. Y de aquí a una semana daré el ganador en mi Instagram Stories. Voy a seleccionar ganador de YouTube, ganador de Instagram, haré un sorteo entre estos dos ganadores y la final, pues decidiremos quién gana ese sorteo. Estaría guapo hacer un partido, un super tiebreak a muerte entre el ganador de Instagram y de YouTube y quien gane se lleva la pala. ¡Ojo! Nada, estad atentos a mi canal de YouTube y a mi Instagram Stories, post, etc. Porque allí anunciaré el ganador. Así que... ¡Suerte! ¡Azul! ¡Oh, sí, sí, sí! Tengo que poner nueve y seis de la mañana. ¡Esto no lo he sentido! 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 ¡La pa' sembra, tío! ¿Por qué? Porque el guapo va a ser siete años o seis años y tiene un clip de ella haciendo esto así aquí en el gato. ¿Son las no sé qué? Con la hoja encilla. Vale, ya. ¿Lo quieres hacer? ¿Cómo era? ¿Ata con la cámara aquí? No me acuerdo. Estaba en el suelo, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí. Son las nueve y seis de la mañana. Y tengo hambre. Tengo hambre. Cuatro y diez de la tarde. Voy tarde. No has dicho que dónde estamos ni qué hacemos ni nada. ¡Ahora, no, no! ¡Ahora, no, no! Tres y cincuenta y ocho. No, 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 has hecho algo mal. ¡Ahora, tengo que enseñar! Claro, tienes que enseñarlo muy cerca y luego... ¡Ahora, no, no! Tres y cincuenta y ocho y treinta y ocho de la tarde. Estábamos en la calle comercial a la gente de comprarnos un crepe y voy tarde. ¡Ahora, no ver! Ya.